El fiscal Facundo Trota, quien ya estoy saludando. Facundo, buenas noches. Bienvenido, Germán Gachero lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. ¿Cómo ven ustedes? Muy bien, gracias por este contacto, Facundo. Bueno, en principio, un villamariense, bueno, que viene a Villamaría, hablar de la justicia, esta justicia que hoy tiene grandes crisis, ¿no? Y sobre todo está en la mira de los ciudadanos. ¿Cómo está la justicia hoy? ¿O qué es la justicia hoy? Haciendo referencia al título de la exposición de mañana, Facundo. Sí, yo comparto esta apreciación. Creo que efectivamente la justicia está pasando por un momento de crisis que no es de ahora, viene de hace tiempo. Y en ese sentido me parece que, bueno, cada tanto tenemos que juntar y anabarnos acerca de esas deficiencias que tiene el sistema de administración de justicia y destacar, digamos, cuáles son aquellos rasgos esenciales y la importancia que tiene el servicio de administración de justicia para de este modo poder mejorarla. Yo, desde mi rol que me he desempeñado en los juicios por crimen de deshumanidad y cuando me hicieron la invitación de la mesa de derechos humanos de la Ciudad de María, cuando me dijeron que acta de la justicia hoy me parecía que era importante que dialoguemos sobre la importancia de la justicia y la necesidad de mejorarla tomando en cuenta el rol trascendental que ha desempeñado el servicio de administración de justicia en el proceso de justicia. En este sentido me parece a mí que el aporte de la justicia a ese proceso nos sirve de experiencia para identificar aspectos relevantes del servicio de administración de justicia en la actualidad y señalar aquello que resulta indispensable mejorar. Pero siempre partiendo de la base que la justicia aún con sus deficiencias es el mecanismo pacífico más adecuado que tenemos en una sociedad democrática para la resolución de los conflictos sociales y el resguardo de la ley. Me parecía que por ahí, teniendo en cuenta lo histórico del proceso que ha vivido y vive en otro país en relación al juzgamiento de los responsables de los ciudadanos de la humanidad bueno, creo que a partir de este proceso podemos tener algunos aspectos que nos puedan servir para buscar mejorar el servicio de justicia en la actualidad. Esta crisis de confianza, de credibilidad de los ciudadanos en la justicia es algo que se viene repitiendo, se ha intensificado en los últimos años es propio de este tiempo o es algo, una situación que se dilata en el tiempo y que finalmente nunca encuentra una solución definitiva. Hablamos, fiscal, por ejemplo, de lo que tiene que ver precisamente la falta de confianza y de credibilidad, la permeabilidad al poder político y al poder económico también en muchas ocasiones y por supuesto a veces la lentitud y la falta de respuestas que encuentran muchos ciudadanos hoy en día en la justicia. Es una cuestión a mi criterio, Germán, que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo no son críticas a una deficiente administración de justicia, esa visa de administración de justicia, nuevas, para nada. El problema de la intendencia del poder judicial, tanto el poder político como los poderes fácticos, el poder económico, la lentitud en la resolución de los conflictos, la falta de eficiencia, en algunos casos, en alejarse de la ciudadanía, en no entender que detrás de un caso o de un expediente que tiene un juez, un fiscal, bueno, hay una persona que está reclamando el respeto de la ley o el resguardo de sus derechos. Me parece que son todas cuestiones que hace tiempo que viene padeciendo nuestro país y creo que así como nosotros, por eso me parece que va a estar interesante ir y volver con la trascendencia que ha tenido el Servicio de Administración de Justicia con los juicios de la humanidad, porque si uno ve ese proceso, advierte que también hubo altos y bajos en el Servicio de Administración de Justicia y hoy estamos en un punto en el que, bueno, Argentina es un ejemplo a nivel mundial de cómo un Estado finalmente ha juzgado a los responsables de los crímenes. Entonces, si pudimos llegar a ese nivel de ejemplo a nivel mundial, ¿por qué no podemos ir mejorando, diría de a poco, el Servicio de Administración de Justicia? De todos modos, creo, y también me parece que es importante resaltarlo, hay cuestiones que la justicia hoy en día va resolviendo y va brindando protección y resguardo a los derechos fundamentales de las personas, que me parece que también hay que destacarlos porque entonces también eso nos sirve de base para pensar que no es todo está perdido y que podemos entre todos mejorarlo. Yo creo que obviamente vamos a hablar de problemas de ineficiencia del sistema, de demora del sistema, pero también destacar algunos aspectos de la función que cumple efectivamente en la sociedad. Y bueno, yo trataría también, como para finalizar, digamos, la charla, de volver nuevamente a ese proceso de memoria mundial de justicia y exponer cuál yo creo que es la base para, a partir de la experiencia de ese proceso, cuál es la base para ir mejorando un servicio de administración de justicia en la actualidad. En este contexto fiscal, los proyectos de reforma judiciales que se barajan cada tanto y que aparecen, ¿son viables en este sentido para lograr una renovación de la justicia y que finalmente esté a la altura de las circunstancias? ¿O por lo menos ante la demanda civil de que esté más presente? Efectivamente, Germán, esto es justamente una de las cuestiones que voy a tocar al final de mi exposición. No se trata de que aquí solamente tienen que empezar a funcionar bien los jueces y los fiscales, sino que esto es el sistema, el servicio de administración de justicia comprende otros actores que es necesario que también estén a la altura de las circunstancias. Los proyectos de ley siempre tienen unas intenciones, pero la cuestión también es que puedan ser finalmente operativos en la práctica. Para dar un ejemplo, que me voy a adelantar un poco también a lo que voy a hacer mañana. Nosotros en el ámbito de la justicia federal tenemos un código procesal viejísimo y hay ya un código procesal penal federal que ha sido sancionado en el año 2018, donde establece un sistema acusatorio, actual, que agiliza los plazos, que establece métodos alternativos de resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Hay un código basado en los códigos más modernos. Y bueno, sin embargo, hasta ahora está aplicándose de manera piloto todavía recién en Salta y Jujuy. Entonces, podemos tener buenas leyes, podemos tener buenos proyectos, podemos tener buenas intenciones, en los distintos poderes del Estado, pero es importante que esas buenas intenciones se terminen plasmando en la realidad, ¿cierto? Fiscal, le agradecemos el contacto. Que tengas buenas noches. Igualmente con ustedes. Que estén muy bien. Bien, el fiscal federal Facundo Trota, quien tuvo un rol de...